Soy fiscal de materia de la Fiscalía Departamental de Potosí, soy miembro de la Comisión de Fiscales que ha conocido el caso respecto a la investigación que se ha realizado dentro del caso denominado 41 ambulancias. He emitido dos tipos de resoluciones, una resolución de acusación en contra del responsable del proceso de contratación, en contra de los miembros de la Comisión de Calificación y en contra de los miembros de la Comisión de Recepción. Asimismo, se ha emitido una resolución de sobreseimiento, una resolución de sobreseimiento en el entendido de que hemos llegado a la conclusión como Comisión de Fiscales de que no se cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación, por cuanto en base a la prueba documental, prueba pericial, se ha podido determinar de que evidentemente el gobierno autónomo departamental de Potosí no ha erogado ningún gasto para el pago de las 41 ambulancias y no se ha podido determinar un daño económico al Estado. Toda esta decisión que nosotros hemos asumido como Comisión de Fiscales al momento de emitir la resolución de acusación y la resolución de sobreseimiento, la hemos emitido de manera responsable, basado siempre en los principios que establece el accionar de todo fiscal que se haya regido en la Ley 260, el principio de responsabilidad, autonomía, objetividad. Hacer conocer también que la decisión que hemos asumido nosotros como Comisión de Fiscales la hemos asumido en base a ese principio de autonomía sin ninguna injerencia interna o externa. Eso a efectos de aclarar cierta situación.